¡Gracias! 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 ¡Los amamos! ¡Los amamos al arco contra el RIM! ¡Los amamos al arco! El próximo jueves, el próximo jueves, el próximo jueves. ¡Hey, ey! El próximo jueves, cinco de las tardes, en el Adalbo Puntino. ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! El próximo jueves. ¡Vamos a las 5 de la tarde! ¡Vamos a las 5 de la tarde! ¡Los 10 de los 9 de ellos hizo muyتمana, y ya está en griego! ¡Vamos a las 5 de la tarde! ¡Vamos a las 5! ¡Vamos, vamos a las 5 de la tarde! ¡Vamos a las 5 de la tarde! Vamos, esperamos. El aplauso, por favor, para los que no están ahí dentro. Esto se está dejando ver. Pues sí, hay mucho hoy aquí. Hay mucha pasión. ¿Y dónde está la gente que puede agargarse? Porque los bandidos también lloramos. ¿Y dónde está la gente que está con el aso? Muy bien, señores, ya lo saben, este 7. ¿Y dónde está la gente que está con el aso? Vamos a ver. ¡El índole! ¡Eh, eh, eh, eh!